Buenos días, somos Cristina Pérez y Carolina Maya y vamos a realizar una presentación sobre el desarrollo de caracteres funcionales de especies vegetales en zonas sometidas a la rotulación y al desbroce. Bien, ahora, los caracteres funcionales de las plantas son los rasgos morfológicos, fisiológicos y fenológicos que influyen en el crecimiento, desarrollo y presencia de dichas especies en un ecosistema. En este caso nos vamos a centrar en cuatro caracteres, que son las plantas leñosas, las plantas hervidas, las plantas con pinchos y la totalidad de las especies vegetales. Estos caracteres pueden verse afectados por distintas perturbaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en dos tipos de perturbaciones antropogénicas, que son el desbroce manual y la rotulación del suelo. Las perturbaciones antropogénicas son procesos que modifican patrones espaciales y temporales de composición de especies y estructuras causadas por el ser humano. El desbroce se realizará de forma manual, mediante una motodesbretadora. Se destruye la parte aérea del matorral, por lo que se elimina la vegetación de forma selectiva. La rotulación del suelo consiste en labrar la superficie del terreno con una profundidad de aproximadamente 30 centímetros y con la finalidad de oxigenar la tierra se provoca el deterioro de la estructura y alteraciones en las comunidades vegetales. Nuestra zona de estudio, como podéis observar en la imagen, es en el campus científico-tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares, donde hemos realizado el estudio en tres zonas diferentes. La zona A, que es la zona rosa, está en torno a los hangares y es donde se produce un desbroce anual. La zona B, que es la zona azul, está entre la zona A y la C, que es el cortafuegos que bordea la zona A y se produce una rotulación anual. Y la zona C, que es la verde, es un herbazal abandonado que no recibe ningún tipo de perturbación antropogénica. Vale, el objetivo de nuestro estudio es averiguar si los caracteres seleccionados pueden determinar el éxito de establecimiento de distintas especies vegetales en las zonas mencionadas. Queremos demostrar que tanto la cobertura de plantas leñosas, la cobertura de plantas con pinchos, la cobertura de plantas seguidas y la cobertura vegetal en su totalidad será mayor en la zona C, seguida de la zona A. Y, por último, la zona B será la zona donde menor cobertura habrá. El efecto que tiene la perturbación sobre la zona A será menos agresivo que en la zona B, ya que se trata de un desbroce manual, mientras que en la zona B, al realizarse la rotulación del suelo, el índice de perturbación es mucho mayor. En la zona C el efecto de perturbación es mínimo porque ya hemos dicho que no tenía ningún tipo de perturbación antropogénica. Nuestra unidad de muestreo es un cuadra de 20 por 20 centímetros con una malla, lo podéis ver en la imagen de arriba, con una malla que lo divide en cuatro subdivisiones para así estimar mejor la cobertura de los distintos tipos de plantas. Hemos realizado 30 unidades de muestreo en cada zona, es decir, un total de 90 unidades de muestreo. Ya que la zona de estudio se divide en tres zonas diferentes, el método que hemos creado ha sido un muestreo estratificado, pero a su vez dentro de cada zona hemos empleado un método sistemático regular. Al realizar este tipo de muestreo, las medidas las hemos tomado siguiendo un patrón fijado, que consiste en cuatro líneas de muestreo para la zona A, una para la zona B y dos para la zona C. Lo podéis observar en la imagen de abajo, que son los puntitos blancos. En la zona, que es la zona rosa, al estar dividida por el hangar, hemos realizado dos líneas en cada división. En la parte superior del hangar, 10 unidades de muestreo, es decir, 5 en cada línea, con una separación entre líneas de 2 metros y 20 unidades de muestreo en la zona inferior, 10 en cada línea y con una separación de 2 metros también, entre cada unidad de muestreo. Para la zona B, hemos establecido todas las unidades de muestreo en la misma línea, con una separación de 1 metro y medio. Y para la zona C, hemos realizado 15 unidades de muestreo con una separación de 2 metros y medio entre sí y ambas líneas separadas por una distancia de 2 metros. Bueno, ahora voy a explicar los análisis estadísticos, los resultados que hemos obtenido, la discusión y las conclusiones. Y bueno, los análisis los hemos hecho mediante el programa R-Studio, con una prueba nueva. Y bueno, para la interpretación y averiguar si hay diferencias significativas, hemos hecho una prueba de Tati, que es el primer gráfico de arriba del todo. Seguido, pues, para analizar la normalidad de los datos y la homoelasticidad, una prueba de Shapiro-Wilk y de Bartlett. Si no encontráramos una normalidad en los datos, tendríamos que hacer una prueba de Pruskal-Walley, y a partir de la cual, si aceptaríamos y rechazaríamos la hipótesis en función del valor de T. Bueno, estos son los resultados que hemos obtenido, se ven muy chiquitines, pero bueno, como podemos comprobar, para la cobertura de plantas leñosas y de plantas erguidas, la hipótesis se cumple. Es decir, son más abundantes en la zona sin perturbaciones, seguido de la zona sometida a desbroce y, como último, en la zona sometida a la roturación. Pero para la cobertura vegetal y la cobertura de plantas con pinchos, donde más frecuencia hay, es en la zona sometida al desbroce, seguida de la zona sin perturbaciones y, por último, de la zona sometida a la roturación. Bueno, la explicación para que las plantas leñosas sean, es para que se confirme la hipótesis, pues bueno, quiere decir que, a ver, los valores en C son más grandes que los valores en A y en B. Los valores en A y en B son muy similares, siendo un poquito más altos en A. Luego, para las plantas erguidas, las diferencias son más notables, es decir, se desarrollan un poco mejor, pero tienen más efecto en la zona sometida a perturbaciones. Luego, para las plantas con pinchos, en el caso de establecimientos de plantas con pinchos, las diferencias son significativas en las tres zonas, pero en este caso es en la zona donde el éxito es mayor, al igual que en nuestros casos anteriores, la vez en la que menos frecuencia hay. Por tanto, la hipótesis queda rechazada. Este mayor grado de desarrollo puede estar asociado a que las especies que poseen pinchos son lo que conocemos como cardos. No lo hemos comprobado porque no lo hemos podido ver, pero según la información que he buscado y tal, el campus está compuesto por, o sea, esa zona está compuesta por cardos principalmente. Algunos de estos se caracterizan por tener un crecimiento tanto vertical como horizontal, pero al verse limitado el crecimiento horizontal en la zona de desbroce, porque se ciega, se favorece el horizontal. Por tanto, las especies con crecimiento horizontal, dependiendo de la altura del cegado, pueden no haberse afectadas por el desbroce. Y, por tanto, abarcan una mayor área que en la zona ausente de perturbaciones, donde el crecimiento es erguido. Bueno, la cobertura vegetal también se rechaza a la hipótesis. Y, bueno, una posible explicación es que al tratarse de la totalidad de especies vegetales en el cuadrat, pues los valores aumentan. Por tanto, también se engloban plantas con otras características que no contemplan nuestras variables, como plantas con crecimiento horizontal. Estas plantas, según la altura a la que se realiza el cegado, podrían no estar sometidas a la perturbación, por lo que, como he dicho antes, aumentarían el valor de los datos. Otra explicación es que el desbroce implica la eliminación de materia muerta, favorece la aparición de brotes nuevos y disminuye problemas de plagas. Esto promueve el desarrollo de la cobertura vegetal en sí. Y, bueno, si hacemos una comparación entre los cuatro gráficos, entre las cuatro coberturas, podemos observar que la cobertura de plantas leñosas es menos frecuente en todas las zonas que en los demás tipos de coberturas. Que las plantas heridas y las plantas con pinchos presentan valores muy similares en la zona de roturación. O sea, si lo miramos, aparentemente es mayor en la cobertura de plantas con pinchos. Pero, si nos fijamos en el numerito de los gráficos, ambas tienen un valor en torno al 10% de la cobertura. Y, bueno, que también la cobertura vegetal posee valores mucho más altos en la totalidad de las zonas. Esto, pues, lo acabo de explicar. Vale. Las especies leñosas, para llegar a la fase de árbol arbusto, primero tienen que pasar por la fase de plántula. Este proceso implica un cueste y un tiempo elevados, ya que mientras estas especies permanecen en la fase de plántula, hay especies herbáceas que culminan su desarrollo. Esto también aumenta la competencia. Por tanto, a veces afectadas por las perturbaciones, también les cuesta mucho pasar de esta fase. Por tanto, esa es la explicación de que haya menos cantidad de especies leñosas en las tres zonas, en comparación al resto de coberturas, y que sea tan mínimo. Bueno, también la similitud entre los valores obtenidos para las coberturas de plantas erguidas y plantas con pinzos en la zona de roturación se puede explicar partiendo de que la mayoría de las plantas erguidas que salen adelante en dicha zona coinciden en plantas con pinzos. Ya he dicho que no lo hemos podido comprobar, pero yo creo que sí. A ver, las plantas con pinzos, por tratarse de cardos, poseen una biomasa terrestre mayor y que puede llegar hasta los seis metros. Por tanto, tienen más facilidades que otras especies para su regeneración frente a este proceso. Y, bueno, la explicación para el mayor éxito de establecimiento de especies erguidas, porque su valor es mucho mayor, o sea, es menor que las especies vegetales en sí, obviamente, pero mayor que las otras dos coberturas. Pues yo creo que residen que las especies erguidas engloban especies leñosas y especies con pinzos, por lo que los valores que se obtienen son más altos. Y, bueno, como conclusión, a resumen de todo esto que he contado, tenemos que el crecimiento erguido en especies vegetales es el carácter que determina el éxito de establecimiento frente al desbroce y a la roturación del suelo en zonas establecidas, que las especies que poseen pinzos muestran una gran capacidad de adaptación en zonas sometidas al desbroce y que poseen una gran resistencia. Y, bueno, poseen también, bueno, como he dicho, una gran habilidad de regeneración. Para las especies leñosas, al tener un ciclo vital más prolongado y con altos requerimientos energéticos, son más susceptibles a las perturbaciones, o sea, se ven más afectadas porque no pasan de fase. Y, bueno, el desbroce, en contraposición a la explicación de nuestra hipótesis, favorece, al eliminar materia muerta, plagas y tal, el desarrollo de especies vegetales. Y, bueno, hasta aquí. Sí, espero que os haya gustado.